¡Suscríbete! ¿Y cuál es imposible no decir que sí? Rutas blancas sin peligro Pequeñas paradas sin destino Y todo eso nos hace sentir Radioactivos, radioactivos Radioactivos, radioactivos Llegamos a gran fiesta Nadie quiso comer Pasó tan rápido el tiempo Nadie quiere volver ¡No! Sorpresa en la ruta En una trampa preparada para tres Nuevos borderos de la ciudad Siempre abusando de poder ¡No! 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 Que te llevas nuestro tesoro No podrán robar nuestro poder No podrán robar nuestro poder Radioactivos, radioactivos Radioactivos, radioactivos Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! que pocos podrían saborear que solo el turno tan de radioactivos puede comprender y tolerar Y a pesar del tiempo y la distancia Y aunque nos volvieran a frenar Cualquier riesgo va a este momento Para sentirnos una vez más Para sentirnos una vez más Para sentirnos una vez más Radiativo 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 Gracias Chis Gracias